Desde las 5 de la mañana ya están todos los equipos junto a los productores trabajando en las tres ferias que se habilitan aquí en la ciudad de Posadas como también en todo el interior de la provincia. Y bueno, y acá los 150 productores han llegado. Estamos hoy en Villacabellos, donde se está con las estrictas medidas de seguridad, se abrieron y se está cumpliendo a rajatabla el protocolo tal cual lo hemos pedido. La población, los consumidores están llegando con los barbijos, los feriantes tienen sus kits sanitarios y hemos hecho un trabajo en la semana justamente para que se respete esto, donde Vialidad se ha acercado aquí a los predios feriales y ha demarcado justamente para respetar el distanciamiento social. Contamos con la Cruz Roja que está haciendo el trabajo en la fila para que la gente respete el distanciamiento y sobre todo el aseo de las manos. Policía de Misiones controlando los accesos, el equipo de la Municipalidad y de Agricultura Familiar, de acuerdo al manual de procedimiento que armamos, están controlando que la gente pueda circular y controlando también todas las mercaderías que se han traído. Por eso la Municipalidad también desde su área de bromatología haciendo el control de calidad de los productos que trajeron los feriantes. Acuérdense que estamos en una instancia donde estamos empezando a medir nuestra soberanía alimentaria y eso requiere que hagamos el análisis de la producción propia y la producción extraprovincial. Y bueno, estamos empezando a hacer un ejercicio para que nuestras ferias tengan el mayor volumen de producción propia. Bueno, comentándose este tema de la producción propia que por ahí antes no se daba, ¿cómo es el tema ahora con los productores? No, nosotros lo que vamos a hacer, al menos iniciamos en posadas, es a trabajar con los productores para que puedan cumplir para la función a la cual han sido habilitados, o el rubro que han sido habilitados, porque esto también nos va a permitir a nosotros ordenar los puestos feriales por rubro tal cual estén habilitados para evitar la aglomeración de personas porque la gente circula mucho, digamos. Entonces, lo que hicimos es empezar a cumplir las normativas, pero ello requiere sí o sí el esfuerzo conjunto de la municipalidad, el Ministerio de Agricultura Familiar y la Asociación de Feria Franca con los productores. Y nos hemos propuesto de aquí a un tiempo, unos meses, hacer un trabajo, para que se me empañe, hacer un trabajo ordenado para que, atendiendo también a la chacra del productor, ver a ver, bueno, qué productos van a seguir trayendo de origen provincial, y aquellos de extraprovincial, vamos a analizar para ver la municipalidad qué mejor criterio toma, para ver la autorización correspondiente. Acuérdense que el espíritu de las ferias francas es justamente de la chacra Tumesa, y ese es el espíritu que estamos comenzando en esta etapa de la gestión, a mirar, y sobre todo en este tiempo de pandemia que nos exige justamente volver en muchas actividades a la fuente para dar respuesta a la población misionera. Bueno, hoy van a funcionar tres ferias, mañana tres, en miércoles otras. Comentanos esto, y si va a continuar así hasta que, bueno, pase el tema de la circulación comunitaria, seguramente el COVID. Exactamente. Nosotros, a ver, estamos trabajando mucho los protocolos, hemos hecho los protocolos respectivos y un manual de procedimiento para que trabajan todas las áreas de gobierno con los productores. Lo mismo en el interior de la provincia, donde los municipios están acompañando para el cumplimiento de estas medidas. Ahora, lo que se va a hacer en la semana es un análisis de ver cómo ha sido el impacto. La semana que viene empiezan las entregas de tickets, eso genera un volumen importante en las ferias, porque el ticket se usa en las mismas. Así que se va a analizar si se van a ir abriendo paulatinamente las demás ferias, pero siempre que se vayan aprobando estos protocolos y estos manuales de procedimiento y se pueda contener justamente en el día de las ferias que estén dadas las condiciones. Así que el objetivo es un poco, ayer de hecho hubo una mirada nueva a la cuarentena, es ir cumpliendo de acuerdo a las medidas que también señala el gobernador y el intendente municipal en cómo vamos cumpliendo. Pero el objetivo es ir paulatinamente y progresivamente habilitando las mismas con también los productores disponibles, porque esa es la realidad. El productor también tiene no solo su temor, sino que también hay algunos de riesgo o algunos que presentan algún inconveniente que no puedan venir, todos esos análisis hay que tener, pero el objetivo es que aquí en adelante esto siga progresivamente. Ahora, si hay algo que debamos analizar que no se puedan abrir, eso será comunicado oportunamente. Por eso a los consumidores hay que transmitirles la tranquilidad de que el objetivo es garantizar alimentos, pero ante cualquier situación se va a comunicar con antelación algún cambio. Pero hoy al menos las tres ferias, desde las 5 de la mañana, con todos los equipos están funcionando con normalidad. Vemos que los consumidores están llevando más stock, nos da la pauta que se están preparando para dos semanas. Así que, bueno, esperemos que sea una venta positiva y que puedan garantizar el producto de la chacra en la mesa de los misioneros. ¿Algún productor quedó afuera de esta primera etapa, digamos, de las tres ferias de hoy, mañana y el miércoles? En esta etapa sí, porque son 150 productores. Ustedes tengan en cuenta que acá venían más de 400 en la ciudad de Posadas, que es el punto más importante de la provincia. Pero, justamente, qué bueno que me lo preguntás, porque el día jueves hemos tenido una reunión en la municipalidad de la ciudad de Posadas, donde nos hemos reunido todos los actores. Y esto quiero entender, hemos armado un equipo operativo de seguimiento de ferias francas en la ciudad de Posadas para justamente tener presente cómo hacemos el circuito de comercialización con los más de 400 productores que hay aquí. Y lo que se avanzó con buen tino, bueno, la ministra ha pedido un poco que atendamos a esas circunstancias y es así que estamos analizando el tema de los combos nuevamente para aquel sector que haya quedado afuera de esta circulación. Y también la ministra, junto al vicegobernador, han visto la oportunidad de que también se puedan sumar combos para barrios vulnerables. Así que se está estudiando un plan que posiblemente pueda salir el próximo jueves, donde con el programa de asistencia alimentaria y nutricional de vicegobernación también se puedan llegar a contener a esos productores que faltaron. Así que bueno, en definitiva lo que estamos buscando es un poco lo que también ha señalado el gobernador, o sea, que en este tiempo difícil esté en la mesa de los misioneros el producto de la chacra, que hoy por hoy siguen trabajando con todas las medidas que corresponden en su chacra, porque el ministerio también ha dado las recomendaciones a cada productor de cómo actuar en este tiempo de pandemia con su producción en la chacra, con todos los cuidados necesarios. Así que bueno, el objetivo es ir abriendo desde el ministerio y todo este equipo operativo, todos los canales posibles de comercialización, con lo cual hoy tenemos la Feria Franca es uno, como un mercado de agricultura familiar, los combos de agricultura familiar para la zona centro de la ciudad de Posadas, y ahora estamos posiblemente ya cerrando los combos para el programa de asistencia alimentaria y nutricional de la provincia. Lucas, muchísimas gracias. No, por favor, y bueno, esperemos que la gente siga asistiendo pero insisto en algo, cuidando las medidas sanitarias porque en caso de no cumplirlas, la policía de Misiones les invitará a retirarse de los puestos. Así que bueno, cuidémonos entre todos.